Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con el ex piloto de Fórmula 1 y actual piloto de la IndyCar, el británico Max Chilton y como sabemos, Max Chilton, como dice Alonso, hizo un gran favor a la IndyCar bueno, el inglés agradece la participación del bicampeón español de Fórmula 1 en la pasada edición de las 500 millas de Indianápolis aunque prefería que no ganara la carrera, pero bueno, no necesariamente un debutante tiene que ganar en mi opinión pero aunque Fernando Alonso no terminó la carrera de las 500 millas de Indianápolis, igual yo creo que hizo una gran actuación y bueno, espero que les vaya bien ahora Fernando Alonso para las 24 horas de Daytona y participe el próximo año, el año que viene quiero decir en las 24 horas de Le Mans y con esto me despido, adiós, camifuera, chao